¡Hola aquí fans! Queremos avisarles que este domingo 22 de octubre se llevará a cabo una reunión de fans en Guadalajara, en Rotonda, donde el propósito es meramente convivir. En la reunión se llevará a cabo un sorteo de álbumes tales como un Gorilla, un Demon Days, un Humans Deluxe y un vinilo de Humans. También se viene algo para la Ciudad de México. Adelante con la información. Soy Alan y les voy a hablar junto con Kari y Andrea, las promotoras de este evento, sobre la reunión que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, que lamentablemente no se va a poder hacer este año. Pero bueno, los dejo con ellas para más detalles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, una de las organizadoras del evento de Gorillas G-Fans en Ciudad de México. Solo para comentarles rápido, debido a los eventos que tuvimos por el sismo el día 19 de septiembre, pues aplazamos la fecha de reunión. Pero pues los invito a que estén muy al pendiente de la página de Facebook de G-Fans para que estén enterados de cuándo se llevarán a cabo las siguientes reuniones y las fechas. Cualquier duda que tengan, no se preocupen, pueden avisarme a mí, Andrea Maxil, o pueden avisarle a Kari Castellanos para que respondamos sus dudas. Esperamos que los interesados puedan asistir. Abrimos un nuevo Instagram, donde puedes seguirnos para ver más sobre eventos, el canal y muchas otras cosas más. Y para nuestros amigos de Perú, pronto daremos más detalles de nuestro evento por allá. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!